Manuel José se presenta en el teatro ferrocarrilero donde cantó y va a cantar el triste que fue donde por primera vez la canta José José y después anuncia gira en Estados Unidos con Sarita ya en marzo entonces que es Marisol pues le están cerrando la llave y cuando por ejemplo Manuel José si se va a presentar ya lo anunció como muy platillo y va a cantar el triste que ni los hijos originales han podido cantar ahí en el ferrocarrilero esa canción tan icónica de ese festival donde todo el mundo conocimos al señor José José y le aplaudimos y y todo este rollo y después con Sarita se unen y ahora hacen gira por Estados Unidos pero ya Laura dijo que apoya donde se le haga homenaje a José José incluso con Manuel José